Con mucho corazón puedes lograr felicidad Con ansias y emoción alcanzarás la eternidad El cielo alcanzarás, con las dos manos tocarás Con mucho corazón lo que tú quieras lograrás Con mucho corazón puedes lograr felicidad Con ansias y emoción alcanzarás la eternidad El cielo alcanzarás, con las dos manos tocarás Con mucho corazón lo que tú quieras lograrás ¿Traes oro? ¿Oro? Aunque sea en billetes ¿Sirven? Seguro ¿A dónde vamos? Vamos a la provincia del sueño Tanto misterio para tomar Aquí hay de todo Dos matadores